Es por culpa de una émbara que me estoy volviendo loco No puedo vivir sin ella Pero con ella tampoco Y si de este mal de amores yo me fuera pa' la tumba A mí no me mande y suflore Que como dice esta rumba Quise cortar la flor más tierna del rosal Pensando que de amor no me podría pinchar Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa Que una rosa es una, rosa es una, rosa Y cuando abrí la mano y la dejé caer rompieron a sangrar las llagas en mi piel Y con sus pétalos me las curó mi moza Y una rosa es una, rosa es una, rosa Y una rosa es una, rosa es una rosa Pero cuanto más me cura Al ratito más me juece Porque amor es el empiece De la palabra amargura Una mentira y un credo Olcada y fina del tallo Que injertándose en los dedos Una rosa es un rosario Quise cortar la flor más tierna del rosal Pensando que de amor no me podría pinchar Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa Que una rosa es una rosa Que una rosa es una rosa Que una rosa es una rosa Quise cortar la flor macierna del rosal Pensando que de amor no me podría pinchar Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa Que una rosa es una rosa es una rosa Una rosa es una rosa es una rosa Quise cortar la flor macierna del rosal Pensando que de amor no me podría pinchar Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa Que una rosa es una rosa es una rosa Una rosa es una rosa es una rosa Una rosa es una rosa es una rosa es una rosa Gracias.